Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal Criptozona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Solanium, sobre el ecosistema de Solana. Solana tuvo un crecimiento impresionante. Vamos a ver aquí en CoinMarketCap está en el lugar 6 con una capitalización más de 53 mil millones de dólares. Está por debajo de BNB. BNB tiene una capitalización de 68 mil millones de dólares. Entonces Solana pasó los 200 dólares. Bueno, yo hice un video hace cuatro meses atrás sobre Solana. Solana a los 100 dólares. Bueno, pasó los 100 dólares, los 200 dólares. En el ecosistema de Solana está saliendo muchos proyectos muy interesantes y vamos a ver uno de ellos que es Solanium. Solanium es una plataforma donde hay proyectos que salen en preventas. Podemos ver aquí estos son los pools. Ya hay proyectos que han salido. Son tres proyectos en preventa que salieron. Salieron con buenas ganancias. Podemos ver este último que salió, que es Ciclos. También estaba en Gate.io. Salió con ganancias de 19x. Luego Cropper Finance también con 29x de ganancias y Port Finance con 38x de ganancias. Están saliendo proyectos muy buenos de Solanium y por eso el toque también ha subido bastante porque la gente está comprando este toque. Los requisitos para poder participar en estas preventas dentro de Solanium es tener sus tokens, hacer el staking por un periodo de tiempo y puedes recibir un boleto para participar en estos proyectos que están saliendo. Por ejemplo, lo que va a salir ahora es Flippies NFT. Faltan un día para que termina para la lista blanca. Si estás interesado, puedes registrarte aquí y participar en este proyecto que es simplemente rellenar las tareas que te da en las redes sociales para que puedes ganar un boleto para el sorteo. Y tienes que tener tu billetera de Solana para poder participar en estos proyectos de preventa. Entonces, para eso utilizas Phantom. Yo utilizo Phantom. Puedes conectar con Solid, con la extensión SolFlare o Phantom. Yo utilizo Phantom. Lo conectamos a probar y ya estoy conectado. Entonces, aquí puedes participar. Aquí hay un pool de las redes sociales y hay otro pool del staking. Entonces, si tú haces el staking de las monedas de Solanium, vas a recibir un boleto. Ahorita vamos a ver todos los puntos, los niveles para que puedas recibir estos boletos para participar en el sorteo. Entonces, todo esto es por sorteo. Y también hay un pool para aquellos que no tienen las monedas, pero pueden participar siguiendo en sus redes sociales y recibes tus tickets por estas redes sociales. Y también entras en un sorteo y si tienes suerte, puedes ganar y participar en esa preventa. Entonces, vamos a ver aquí. Estos son los proyectos que van a salir. Creo que esto de Flip es NFT. Va a ser muy buenísimo. Luego está el otro que va a salir es Matrix. Esto es lo más cercano que va a salir. Esto de aquí es muy interesante. Este proyecto de Shield. Estos tres proyectos han dado buenas ganancias. Mira, 19x, 29x, 38x. Vamos a ver aquí sobre el staking. Cómo se participa? Cómo es esto? Los tiers le llaman. Por ejemplo, si tú tienes estas monedas de Slim. Entramos aquí en Gate.io. La moneda está en este momento a 3.4 dólares. Entramos. Vamos a ver aquí si tú tienes mil monedas de estos mil monedas. Estos serían 3.400 dólares. Vas a recibir 12 tickets para la lotería. Esos 12 boletos entran al sorteo. Entonces tienes más posibilidad de ganar en las preventas. Por ejemplo, el mínimo para poder participar son de 100 monedas de Slim. Entonces 100 monedas solo te van a dar un ticket para la lotería. Una vez que tengas esto en tu billetera. Aquí, por ejemplo, me dice disponible mi billetera. Cero. Si tú tienes esas monedas, aquí te va a salir disponible. Simplemente haces el staking. Aquí por 365 días te van a dar esta cantidad de XS Slim para que puedas participar en todas las preventas que sale dentro de Solanium. Ahora vamos a ver los niveles. Vamos a ver aquí. Si presentamos Solanium Tears, estos son los niveles y aquí está el Slim, estos son los tokens o los LP tokens. Esto es Solana con Slim. Entonces aquí podemos ver tú haces el staking y recibes esos tokens de XS Slim. Si tú haces con los LP tokens vas a recibir más cantidades por 2.5, pero si haces solo con el Slim vas a recibir por 1. Entonces vamos a ver aquí los niveles. El nivel 1 tienes que tener 100 monedas de Slim. El nivel 2, 1000 monedas. El nivel 3, 5000 monedas. Nivel 4, 10.000 monedas. El nivel 5, 50.000 monedas. El nivel 4 y el 5 tienen asignación garantizada. 100% garantizada. Aquí nos da un ejemplo. Por ejemplo, si hay un proyecto que está recaudando 160.000 dólares en la preventa, entonces aquí el nivel 1 recibe una asignación de 57 dólares para poder participar en Matrix. Vamos a entrar aquí. Aquí mira, esto es lo que ellos están recaudando. Son 40.000 dólares. Entonces, esos 40.000 dólares se reparten entre estos niveles. El nivel 4 y el 5 tienen garantizado el 100%. Por ejemplo, aquí con este ejemplo, el nivel 5 tiene garantizado 771 dólares para poder participar en esa preventa. El nivel 4, 162 dólares. El nivel 3, 90 dólares. El nivel 2, 79 dólares. Y el nivel 1, 57 dólares para poder comprar en la preventa de estos tokens. Entonces, si tú participas con esos 57 dólares, si hace por un 10, estos serían 570 dólares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí los últimos que han salido. Pues esto hizo por un 19, por un 29, por un 38. Entonces, esto de aquí, el monto total depende de los proyectos, ¿sí? Entonces, los proyectos pueden poner más montos. Pueden poner 200.000, que ellos quieren recaudar 200.000 dólares, 300.000 dólares o 50.000 dólares. Entonces, de acuerdo a eso, esto de aquí va a ir cambiando. Por ejemplo, si es menos, si es menos 100.000 dólares, pues aquí serían unos 30 dólares. El nivel 1, 20 dólares. Pero esos 20 dólares, si tú multiplicas por las ganancias que han hecho aquí, por ejemplo, estos proyectos. Supongamos que hace por un 10, ¿no? El proyecto que sale de aquí, que hace por un 10, esos 20 dólares serían 200 dólares. Entonces, en este momento son 340 dólares esas 100 tokens que puedes hacer el staking. Entonces, de eso se trata. Entonces, la gente compra estos tokens, hace el staking para poder participar en estas preventas que salen. Entonces, no es mucho. Yo creo que para el nivel 1, que es 100 monedas, son 340 en este momento. Más adelante, tal vez sea más. Si sube a 5 dólares, sería ya 500 dólares. Y, pues tienes un boleto para la lotería. Pues, si hay suerte, se puede ganar en esto de aquí, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es Solanium. Lo que tienes que tener es 100 monedas para poder participar en el nivel 1. El nivel 2 ya es un poquito más grande. El nivel 3 es de 5 mil monedas. Entonces, con mil monedas te dan 12 boletos para la lotería. Entonces, esto ya da más probabilidad de ganar en los sorteos. Bueno, entonces, de eso se trata Solanium. Puedes participar en estas preventas. Puedes hacer el staking de tus tokens de Slim. Y así participar en las preventas de estos proyectos que van saliendo. Bueno, si sale ganador, por ejemplo, tu boleto en cualquiera de estos proyectos. Una vez que sale a la venta aquí dentro de Solanium, los tokens se van a tu wallet de Solana. Cualquier wallet que estás utilizando. Luego hay que seguir a Solanium en sus redes sociales, en Twitter, en Telegram. Porque ellos hacen anuncios siempre donde va a salir esos tokens. En qué exchange va a salir listado. Entonces, hay que seguir en esas redes para estar al tanto de lo que va a pasar con cualquier proyecto de estos. De los tokens de estos proyectos que salen. Bueno amigos, entonces esto es todo sobre Solanium. El ecosistema de Solana. Una plataforma donde tú puedes participar en la preventa de estos proyectos que van saliendo. Si este video les ha gustado, como siempre, no se olviden de darle un me gusta. Y ahora sí, nos estamos viendo en los siguientes videos. Chao, chao.